El Señor te bendiga, sé bienvenido. El Señor te bendiga, sé bienvenido. Señor, y quiero pedirte que ciertamente esto que estamos estudiando haga efecto en nuestra vida, Señor. Padre, te lo pido en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén y Amén. Bien, mis amados, estamos estudiando Éxodo. Nos toca el capítulo 18. De hecho, fíjense que en el capítulo 17 vimos que la actitud de Moisés ante la murmuración y vimos que el pueblo reincide en murmurar y que Moisés toma la actitud correcta cuando murmuran de él. No se defiende, va delante del Señor y habla con el Señor. Y siempre que usted se acerca al Señor en la actitud correcta, usted recibirá respuesta. Dios responde a Moisés y le da las instrucciones y le da la solución y le da la guía respecto de lo que él debería hacer. Bueno, esta mañana vamos a ver actitudes familiares de Moisés y es súper interesante lo que lo que este capítulo 18 parece un paréntesis. Porque es como que si saliera de la historia del pueblo, de contar la historia del pueblo y contase un pedazo de su vida, Moisés. Y es lindo porque, ¿sabe? Nos bendice la actitud de Moisés y podemos aprender mucho de la actitud de Moisés. Véngase a Éxodo capítulo 18. ¿Lo tiene? Dice así la palabra del Señor. El Señor oyó Jetro, o Jetro, sacerdote de Madian, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel, su pueblo. Y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Céfora, la mujer de Moisés, después que él le envió. Y a sus dos hijos, el uno se llamaba Gersón porque dijo, forastero he sido en esta tierra. Y el otro se llamaba Eliezer porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de éste, vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampado junto al monte de Dios. Y dijo a Moisés, yo tu suegro, Jetro, vengo a ti con tu mujer y sus dos hijos con ella. Y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó y se preguntaron el uno al otro cómo estaban y vinieron a la tienda. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel y todo el trabajo que habían pasado en el camino y cómo los había librado Jehová. Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel al haberlo librado de manos de los egipcios. Hermanos, una primera cosa que quiero que mire usted aquí es, qué lindo que Moisés cultivaba la relación con su suegro, qué lindo que Moisés envía a su esposa para que visite a su suegro. Qué linda actitud, qué lindo que es cuando nosotros nos esforzamos para mantener el vínculo familiar, qué bueno que es y qué bueno que es cuando ese vínculo familiar es en el vínculo de la paz. Y quién mejor que alguien que está en la paz de Dios para cultivar el vínculo de la paz, verdad? Y en el caso de Moisés, Moisés era un hombre manso y estaba en paz con Dios y y bueno, Moisés, este podría decirse que es un muy buen referente para aprender de con con él o de él respecto de familia. Quiero que vamos a poner como punto uno aquí. Sí, Moisés cultivaba el vínculo familiar. Sí, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Eso es una verdad y que usted y yo, cuando nos casamos, tenemos que tener nuestro nuestra familia como prioridad y nuestra familia es nuestra esposa, nuestros hijos, nuestro esposo. Pero nuestra actitud no debe ser egoísta y debemos recordar el resto de la familia. Pero además hay una una cosa importantísima. Si se da el caso de que nosotros somos. Creyentes y la familia de nuestro cónyuge no lo es. Bueno, debe ser con mayor razón. Nuestra actitud debe mostrar que nosotros pertenecemos al pueblo de Dios. Y miren, miren la actitud de Moisés. Dice, veamos cosas aquí, dice. Oyó Yetro, sacerdote de Maídan, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel, su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. ¿Cómo se enteró? ¿Cómo se enteró Yetro? ¿Quién le contó? Obviamente que su esposa. ¿Por qué? Y tomó Yetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus dos hijos. El uno se llamaba Gersón porque dijo, forastero, he sido en tierra ajena. Y el otro se llamaba Eliezer porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Hermanos, Moisés le había permitido ir o la mandó a ver a su papá. Entonces ahí usted tiene. Y ella ha ido a visitar a su papá y le ha contado las cosas. Voy a poner aquí, esto va a ser versículo 1 hasta el 9. Perdón. 1 al 9, eso es. Ahora sí. Y voy a poner aquí, aparentemente, Moisés llevó a su esposa a casa de su suegro. O la envió con alguien. Otra cosa resaltable de aquí es, y Yetro al suegro de Moisés con los hijos y la mujer de este vino Moisés en el desierto donde estaba acampado junto al monte de Dios. Voy a poner aquí, Yetro devuelve la gentileza visitando él a Moisés. Me gusta esta actitud, ¿sabe? Porque el orgullo entre las familias es grande que los suegros dicen, o que venga pues él si quiere. Yo soy la persona mayor y a mí se me respeta y yo soy el viejo, él tiene que rendirme a mí. Pero mira la actitud de Yetro. Más viejo que Moisés, pero va y lo visita. Ahora, está el otro caso. ¿Y a qué viene el viejo de tu padre? ¿Para qué lo traes? No traigas a tu familia. No quiero que se metan aquí, que no sé qué, que nosotros somos una familia. La Biblia dice que mi familia sos vos y mis hijos. ¿Para qué lo traes a tu padre? No. Miren la actitud de Moisés. Moisés, sumamente hospitalario con su suegro, sumamente respetuoso con su suegro. Ese tipo de cosas, hermanos, son cosas que tenemos que cultivarlas en medio del pueblo de Dios. Lastimosamente, en medio del pueblo de Dios, hay una actitud bien, bien, hay personas que realmente se dicen cristianos, pero maltratan a la gente. No saben responder, no saben cómo tratar a las demás personas, en especial a los de la familia. Y se creen muchas cosas y no, yo soy así y me tienen que entender así. Hermano, qué precioso que es cultivar una relación. Dice la Biblia, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Qué lindo que es ser amigo con todos. Qué lindo que es mostrar una actitud amistosa. Pero también qué lindo que es aprender a respetar. Si hay algo que se ha perdido entre los cristianos es la ética. No hay ética. Hermanos, en el seminario enseñan ética. Yo nunca pasé ética como materia. Pero saben, soy un plenamente convencido de que la ética es importantísima y que la ética viene de la casa. Fíjense que no dice que vino Yetro y le dijo de una vez vas a hacer esto y esto y esto. No, fíjense la actitud. Dice ahora, entre paréntesis, mire cómo Moisés le había puesto de nombre dos nombres relacionados con su vida a sus dos hijos. Pero en uno de ellos, él estaba glorificando a Dios en el menor diciendo, Dios me salvó de la mano de Faraón. Dios me libró de la espada de Faraón. Bueno, dice Yetro, el suegro de Moisés con los hijos y la mujer de este. Vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampado junto al monte de Dios. Y dijo a Moisés, yo tu suegro Yetro, vengo a ti con tu mujer y sus dos hijos con ella. Qué lindo. No viene y le llega de improviso. Le manda avisar. Como prepárate, vengo a visitarte. Ahora mire la actitud de Moisés. Y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó. Qué lindo que es cuando, sea lo que fueran tus suegros, tenés la actitud de respeto, la actitud correcta para con ellos. Saben, hermanos, eso es una cosa que no se cultiva mucho en el pueblo cristiano. Es más, conozco gente cuyos suegros son cristianos, creyendo en el mismo Dios, muchas veces congregándose en la misma iglesia. Y la actitud que ellos tienen para con sus suegros es realmente deplorable, es realmente triste. Se dicen cristianos en todo, hasta son siervos del Señor, pero no tienen la actitud correcta para con sus suegros. Saben, no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Entonces, mis amados, qué bonito aprender esto de Moisés. Y no solo se trata del suegro, también se trata de los cuñados, se trata de la familia. Qué triste que es cuando tu mujer... No, ¿a qué viene tu familia? ¿Para qué le atraes a tu madre? ¿Para qué vienen tus hermanos? No me gusta ese tu hermano, esa es mala influencia para vos. No quiero que venga, no me lo vas a traer. No, aquí en mi casa no va a entrar nadie, solo yo y tú. Hermano, eso es una prisión. Eso es una prisión. Tú necesitas amar a la familia de tu esposo. Tú necesitas amar a la familia de tu esposo. Sí, y el amar a alguien es una decisión, no es un sentimiento. No, no lo soporto, esa gente no me agrada. No, tenés que hacer que te agraden. Y la mejor manera de hacer que alguien te agrade es agradarles tú. Agrádales tú. Moisés, por encima, a que llegue pues el viejo, si yo no lo he invitado. Pero fíjate que Moisés sale y se inclina. Le da la bienvenida. Voy a poner aquí. Jetro le avisa que estaba llegando. Qué bonita actitud. Se nota que aunque eran familia, había ética familiar ahí entre ellos. No llega como si él fuera el dueño de la hija y de la casa, ¿verdad? Porque hay suegros que son así, ¿no? No. Pero Moisés sale a recibirlo. Y le rinde honores. Sí, porque la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre y de alguna manera los padres de tu esposa o los padres de tu esposo vienen a ser como tus padres. La gente piensa, yo me caso con esta persona y los demás no importa. No, cuando te casas con alguien, te casas con toda la familia. Por eso no te apresures, no te desesperes a casarte, no te cases por pasiones desordenadas como los gentiles que no conocen a Dios, dice Tesalonicense. Si no que tengas tu esposa en santidad y honor y para eso necesitas conocer a la familia, necesitas saber si realmente te vas a llevar bien con ellos porque eso es para toda la vida. Moisés salió a recibir a su suegra y se inclinó y lo besó y se preguntaron el uno al otro cómo estaban y vinieron a la tienda. Se nota que había una charla afable, ¿verdad? Voy a poner aquí para que usted lo sepa, tuvieron una afable conversación. Esposas, no es malo que la suegra venga a la casa, pero es que la vieja es aburrida, trátela bien, no le dé opciones. Hac, desea usted demostrarle a Cristo en su visita, muéstrele que usted tiene paciencia, muéstrele que usted tiene benignidad. Muchas veces la visita de tu suegra es una prueba de parte del Señor para saber cómo andas de paciencia y cómo andas de mansedumbre. Muchas veces la visita de tu suegro en tu casa es para eso, varones, para ver cómo andamos de paciencia, de tolerancia, de mansedumbre, de respeto, ¿verdad? Moisés salió a recibir a su suegro, se inclinó y lo besó, besarse era ósculo santo, signo de respeto. En ese caso era ósculo solo y era una manera de decirte respeto. Y se preguntaron el uno al otro cómo estaban y vinieron a la tienda. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel. Por cierto, en esto del ósculo santo, quiero decirte, ahora va a estar grave, ¿no? Ahora va a estar complicado, porque si te pones a pensar, los que estamos acostumbrados a saludarnos con ósculo santo y a darnos un abrazo, vamos a estar como que cohibidos. Y vi un artículo súper interesante, perdóname que haga este paréntesis, vi un artículo súper interesante que decía, los japoneses no se ha proliferado la pandemia en Japón, se ha proliferado de una manera bien leve, porque los japoneses no se besan y no se abrazan. Y es verdad, el japonés es una persona muy, muy, muy respetuosa, pero de lejos. Pero te quiero decir algo, los japoneses no se abrazan y no se besan, pero los japoneses se suicidan y los japoneses se deprimen. ¿Por qué? Porque los lazos afectivos son remedio para nuestra alma. Así que debemos orar para que el Señor solucione este asunto de la pandemia y podamos volver a abrazarnos y a darnos besos y a mostrarnos cariño y manifestaciones de amor unos a otros. Bueno, cierro paréntesis. Te quiero mostrar una cosa, qué linda actitud la de Moisés. Pero fíjate que Moisés no charló de, no, yo oro pues y aquí se soluciona todo y la verdad es que yo lo libré a este pueblo. No, 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 no. Fíjate, Moisés no fue cargoso con su suegro. Moisés no se autoexaltó. ¿Sabes lo que él hizo? Exaltó a Dios. ¿Sabes por qué en tu casa hay peleas? Porque tú cuando avisas que oraste por alguien y se sanó, lo dices como diciendo, yo soy el que oró y se sanó. No, no te jactes de las cosas que Dios hace. Sé humilde y sé manso y verás como hasta tu suegra te va a amar. Tuvieron una afable conversación. Y voy a poner aquí, Moisés le testificó acerca de Jehová. Qué lindo, porque le testificó acerca de lo que el Señor hizo y eso provocó gozo en el corazón de Yetro. Qué lindo, hermano amado, cuando tú hablas lo que Dios hace, pero no mostrándote como, ay, es que a mí Dios siempre me responde. Qué lindo que, oye, qué Dios bueno el que tenemos. Como hizo esto, hizo esto, otro. Por la gracia de Dios no nos ha faltado nada. Por la gracia de Dios tenemos trabajo. Uh, Dios me ha dado trabajo cuando menos imaginaba. Dios me ha provisto de donde menos esperaba. ¿Me dejo entender? Hermano amado, qué lindo cultivar el vínculo familiar. Es necesario. No te apartes de tu familia. La familia es importante, es necesaria. Mira, estos estaban lejos el uno del otro, pero no tenían problema. El uno en mandar a la esposa, el otro en venir a visitar, no tenían problema. Porque la relación partía a partir de la gloria del Señor, perdona la redundancia del lenguaje. La relación estaba cimentada a partir de lo que Dios había hecho y de lo que Dios hacía. Cuando tu relación se basa en eso, es muy difícil que el vínculo familiar se pierda. Pero si tú basas tu relación en ti, en tus deseos, en tus ansiedades, en tus necesidades, y no, que me tienen que amar. Esa es crónica de una muerte anunciada. De aquí a poco te pelearás con tu suegro. Pero si tú tienes la actitud correcta, bendito sea Dios, porque podrás testificar del Señor. Hay mucha gente que va donde sus suegros a testificar teóricamente y salen odiándose y peleando. ¿Por qué? Falta de sabiduría. Van a hablar de que el Dios de ellos es grande y que los otros deberían ya de una vez aceptar al Dios de ellos. Y de esa manera, si presentas a Cristo de esa manera, nadie lo va a querer. A ver, tú tienes que presentar a Cristo mostrando la necesidad. Primero, con tu familia, tú tienes que mostrar la gloria de Cristo revelándose en tu vida sin hablar. Sin hablar. Ahora, cuando te toca hablar, habla no de ti. No, es que yo, y es que yo. Has escuchado esas charlas de familia donde no, yo pues jamás. No, pues es que yo. No, es que yo. Y están en medio de la charla. Así, yo conocí a una señora que, que esta señora, oraron por ella y se dice, no, no, yo, yo oré una vez también y varias veces yo he orado. ¿Me entendés lo que estoy hablando? Estar centrado en mí mismo. Qué lindo que esta conversación se trataba de Dios. Y mira la actitud de Yetro. Dice, y se alegró Yetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel al haberlo librado de manos de los egipcios. Yetro se alegró. Pero esto funcionó bien, porque sabes lo que, lo, 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 lo siguiente que ocurrió aquí. Mira, dice. Y Yetro dijo, bendito sea Jehová que os libró de manos de los egipcios y de la mano de Faraón y que libró al pueblo de la mano de los, perdón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Versículo 11, ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensobervecieron prevaleció contra ellos. Y tomó Yetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios. Y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Oh, mira esto. Vino Aarón, el sumo sacerdote, para comer con Yetro, el suegro de Moisés. Pero eso no es lo más relevante. Fíjate, Moisés no solamente ha recibido a su suegro, sino que le ha testificado, le ha rendido honores, le ha testificado. Y ahora de repente, Yetro está glorificando a Dios. Qué bonito testimonio, hermano. Que tu suegro vaya a tu casa y salga glorificando a Dios. Oye, bendigo a Dios por el yerno que me ha dado. Qué linda actitud, ¿verdad? Qué linda, qué lindo, qué linda manera de mostrar la gloria de Dios. Voy a poner como punto dos aquí. Yetro glorifica, bendice y adora a Jehová. Esto sería versículo 10 en adelante. Y miren, dice, y Yetro dijo, bendito sea Jehová que os libró de manos de los egipcios y de la mano de Faraón y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Qué lindo. Voy a poner aquí. Bendijo a Dios. Luego de eso. Reconoció. Reconoció y testificó de Dios, bendijo a Dios. Pero además de eso, dice, y tomó Yetro suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios. Voy a poner aquí. Adoró a Dios. Ahora, aquí podríamos decir, bueno, pero ya, pues, pero a pesar de todo esto, Yetro era un mundano. Yetro era sacerdote de Madian y en Madian el Dios principal no era Jehová. Entonces, Yetro, y creo que eso no es relevante. Creo que lo relevante aquí es que tu actitud como yerno, como familia de tu esposa o de tu esposo, va a determinar que la familia de tu esposo glorifique a Dios, o el padre o la madre de tu esposo glorifique a Dios, o el padre o la madre de tu esposa glorifique a Dios. Tu actitud para con la familia de tu cónyuge determinará la actitud de tus suegros para con Dios. Qué lindo que Moisés lo recibe, le da honores, lo trata bien, lo trata con hospitalidad. Moisés no dice, no, ahorita estoy echado porque estoy cansado, que venga otro día. No, 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 no. Salió y lo recibió en la actitud correcta, lo atendió, le testificó, permitió que su suegro vea. Cuando él ve eso, glorifica, bendice y adora a Jehová. Qué linda actitud, ¿verdad? Bendito sea Jehová, que es más grande que todos los otros dioses, por todo lo que ha hecho. Ahora, es súper interesante porque voy a poner aquí un punto 3. Jetro aconseja a Moisés. Versículo 13 en adelante. Hermano, hay mucha controversia respecto de este pasaje. Hay mucha controversia. ¿Saben por qué? Porque hay quienes dicen, pero cómo, Jetro era un sacerdote de Madian, era un impío y él tenía sabiduría del mundo. ¿Cómo van a enseñarle sabiduría del mundo a Moisés? Hay otros que dicen que fue sabia la actitud de Jetro. Me inclino a los del segundo grupo. Yo creo que la actitud de Jetro fue, fue sabia, humanamente hablando, pero me gusta la actitud de Jetro al dar el consejo a Moisés. Mire, dice aquí, vengase al versículo 13. Y dice así la palabra del Señor. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? Porque te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde. Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Voy a poner aquí. Y le sugiere que no podría hacerlo solo por mucho tiempo. Oye ahora mi voz y yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Una cosa importantísima es. Voy a poner aquí. Le aconseja. enseñar y ministrar al pueblo en general. Mira, ocúpate tú del global del pueblo. Preocúpate de que tengan buena comida. Preocúpate de que se les predique bien si fuera nuestro tiempo. Preocúpate de que estén cómodos, de que puedan sentarse, de que puedan asimilar lo que se está enseñando. Preocúpate de alcanzarles el alimento. Me parece un consejo muy sabio. Yo te voy a hablar de mí en lo personal. Hermano, después que yo bajé de un tiempo de enseñanza, por ejemplo, vamos a suponer, si yo hoy termino esta enseñanza y está alguien queriendo hablar conmigo, me absorbe la energía, me absorbe. Este tiempo es un tiempo de mucha responsabilidad y si en cuanto yo termino, tú vienes y me dices, pastor, quiero hablar con usted, venga, venga, venga. Mira, yo voy a ir y lo voy a hacer con mucho gusto y con mucho cariño, pero te lo confieso, me destruye físicamente hablando. Me destruye. Me imagino que eso le pasaba a Moisés y encima tenía que estar todo el día. Yo con una mañana quedo destruido. Bueno, el asunto es que le aconseja enseñar y ministrar al pueblo en general y le dice y enseña a ellos la ordenanza y las leyes y muestra el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, versículo 21, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares de centenas de cincuenta y de diez. Entonces, ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti y lo llevarán ellos contigo. ¿Sabe? Le está diciendo búscate ayudantes, búscate ayudantes, búscate personas que vayan contigo, que te colaboren. Le aconseja enseñar y ministrar al pueblo en general. Voy a poner aquí, le aconseja nombrar jueces para definir los problemas cotidianos de manera individual. Luego dice en el versículo 23, si esto te hicieres, si esto hicieres, y aquí me gusta el consejo, y por eso es que yo me inclino con los que, con los que dijeron hizo bien. Dice, si esto hicieres y Dios te lo mandare, ¿sabe lo que le está diciendo? Dice, pregúntale a Dios si el consejo que te estoy dando es bien, si él está de acuerdo. Y si él te lo manda, voy a ponerlo aquí. Le aconseja consultar a Dios. Buenos consejos le da. Tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oye hoy Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. Escogió Moisés varones de virtud entre todo Israel y los puso por jefe sobre el pueblo sobre mil, sobre ciento, sobre cincuenta y sobre diez. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro y éste se fue a su tierra. Voy a poner aquí. Y. Yetro regresa a su tierra. Te quiero poner cosas aquí que se convirtió Yetro, que no se convirtió. No lo sé. Lo que sí sé es que la actitud de Moisés hizo que Yetro adore a Dios, bendiga a Dios y testifique de Dios. Y eso es muy bueno. El convertir a alguien no está en tus manos. Eso depende de Dios. Pero el dar buen testimonio a alguien de manera que ese alguien por ver lo que Dios hace en ti glorifique a Dios. Esa es tu función. Tú no tienes que convertir a nadie. No tienes que andar obligando. Y ella hace esta oración conmigo. Vení así, pero hace de una vez la oración. Hacé la oración. No. Y después bautizaste, después bautizaste, bautizaste. ¿Cuándo te vas a bautizar? Ya tenés que bautizar. No. Deja que Dios obre. Deja que el Espíritu Santo haga. Los que son de Dios, en cuanto han recibido a Cristo, sus corazones se desesperan por bautizarse. No tenés vos que imponerle. Las cosas de Dios no son, no se imponen, no se obliga a la gente. No, no, no. Tiene que nacer de adentro. Tiene que salir de adentro, de lo profundo del corazón. Y quien hace la obra es Dios. Quien hace la obra es el Señor. Entonces, mis amados, tres cosas importantes. La primera, Moisés tiene la actitud correcta para con su suegro. La segunda, Yetro bendice a Dios porque ve a Dios en Moisés. Y Yetro le da un consejo a Moisés. El consejo de Yetro fue interesante porque fue según Dios. El anhelo de mi corazón es que esta situación pase en tu casa, en tu familia y que esta misma actitud tengas tú para con Dios. ¿Oramos? Por cierto, te vuelvo a repetir. Hay autores, hay comentaristas que dicen que fue una actitud mundana y que Yetro y que Moisés no debió escuchar a Yetro. Otro asunto es que piensan que esto fue cronológico, que Yetro le dijo, nombrá jueces y ya Moisés lo nombró al otro día. No es así. Pasó mucho tiempo. Algunos dicen que pasó hasta que más adelante Dios le indica a Moisés y le dice, voy a poner de tu espíritu en los otros. Dios, como quiera que sea, toma el punto importante de la enseñanza y no te vayas al detalle. No, no, porque yo voy a descubrir dónde está el error. No, escucha la enseñanza y viví la enseñanza. Ese es mi consejo. ¿Amén? ¿Oramos? Padre, gracias por este tiempo. Te suplico que bendigas a mis hermanos y a mí. Y Señor, que a través de esta enseñanza las relaciones familiares mejoren. Señor, te bendigo y te adoro y te pido que nos permitas estudiar Deuteronomio en un rato más. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. El Señor te bendiga. Te veo en un rato. Te veo en un rato.